¡Buenos días, entrenador! Tomás González Martín de la BBC Son líderes, han mantenido la puerta a cero Se ha criticado los últimos 10 partidos que encajaban siempre gol ¿Piensa que su liderato, que la Liga está mucho más elaborada que antiguamente Que ya no se ganan con 100 puntos como se demuestra en cada partido Ayer el Atlético de Madrid perdió ¿Piensa que su liderato está poco reconocido? Porque solo como es el Real Madrid y el foco siempre se enfoca en los errores del Real Madrid Con el 3-3 del otro día ¿Piensa que su liderato no está reconocido? ¿Su trabajo no está tan reconocido? Bueno, no lo sé, no creo que es tan así Pero yo creo que esto es el Madrid Siempre ha sido así y yo creo que siempre va a seguir Pero al mismo tiempo nosotros sabemos el trabajo que estamos haciendo Y como tú decías que la Liga hoy no la vas a ganar con 100 puntos seguro Pero lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que cada vez es más difícil Es ganar un partido fácil Este no existe y lo hemos visto La primera parte ha sido complicada para nosotros Y siempre esto va a pasar Luego cuando tú metes un gol es un partido distinto Y controlamos muy bien la segunda parte Y ya está ¿Qué tal, Zinedine? ¿Dónde? Aquí al fondo Buenas tardes, Antón Meana de la Cadena SER Quería que me comentara qué le ha parecido el partido de Bale y el de Cristiano Y si ya estamos acercándonos a la era del Madrid de Bale Yo estoy pensando siempre en el equipo A mí me importa mucho el equipo Y yo creo que hoy contento por el trabajo de todos De dos, no solo uno en particular Porque luego cada vez hay uno que va a hacer la diferencia Pero a mí lo que sí me mola Dice así Dice así Es el equipo Una buena palabra Hola, buenas tardes Hola Eleonora Giovi del país Hoy ha vuelto Modric Quería preguntarle por Casemiro Por, bueno, más o menos cuánto le puede faltar Pero también si nos puede contar Qué tipo de trabajo está haciendo Casemiro ¿Qué tipo de trabajo está haciendo? Ha vuelto en el campo El trabajo, bueno, todavía está corriendo No ha tocado el balón Pero es una cuestión de ahora de día De días Pero lo importante para él es que ha vuelto a tocar Bueno, no a tocar Bueno, a tocar el césped Y contento Y contento por la vuelta de Luka De Luka Modric Y poco a poco Y luego faltará Sergio Nuestro capitán Y luego Pepe Y bueno, ojalá que Que no hay sorpresa Ahora que los jugadores van con la selección Espero que vaya todo bien Y está Hola, aquí Ana Garces para Antena 3 Sé que le gusta mucho hablar del equipo Pero quería preguntarle Si podría, como míster Decirnos Qué cree que le pasa a Cristiano Por primera vez No ha tirado a puerta En todo el partido Y de hecho Ha lanzado ya cinco partidos Aquí en el Bernabéu Sin marcar ¿Qué cree que le pasa? No le pasa nada Lo único es que Siempre lo que queremos Es que marca gol Cristiano Pero ¿Cuándo fue? El otro día Eso es Victoria Metió tres Me parece Sí Y bueno Y ya está Siempre te voy a contestar Contestar lo mismo Porque yo sé que Que a lo mejor Tú veas Cosas en el campo Que Porque él quiere siempre meter gol Pero Pero no pasa nada Es No lo veo preocupado Lo veo Lo veo Bien Metido Lo que Lo que es cierto Es que A él le gusta meter gol Y más aquí En este En este estadio Pero está tranquilo Hola 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 Edu Pidal De Onda Cero Nunca le había Preguntado por las faltas En el Real Madrid Hoy hemos visto Y va un poco relacionado Con lo de Cristiano Que ha tirado las faltas Bale Cuando son para un zurdo James Cristiano No sé si eso Está pactado De alguna manera Entre los jugadores Porque antes Cristiano tiraba Un porcentaje muy alto De faltas en el Real Madrid Y ahora Participan más El resto de jugadores No Es siempre así Siempre así Si el balón está por la derecha Lo tira Lo tira A Gareth Y si está un poco Más a la izquierda Lo tira Lo tira Cristiano Y luego en el medio Bueno A veces Por uno Y No No está pactado Son Los dos Y con James Los tres Que puede tirar en falta Y hoy Tiro una falta James Que casi La mete Pero Nada más No hay nada Impactar No Pero Hoy es Es así Si está más a la derecha Es Gareth Hola Buenas tardes Adensia Rodríguez De la cadena Cope Quería preguntarle Sé que no le gusta hablar nada De los jugadores individualmente Pero por ejemplo Llama la atención Que jugadores Por ejemplo Como Kovacic Que a lo mejor No es de los que usted dice Que van a tener más minutos A lo largo de la temporada Cuando sale Siempre cumple Si es muy difícil Como entrenador Convencerle De la importancia De esos minutos Y como valoraría Los partidos Que ha tenido que jugar Por las ausencias De Casemiro De Modric En estos últimos encuentros Lo único que te puedo decir Es que lo está haciendo Fenomenal Y luego Está claro Que cuando De todas formas Están todos Bueno Puede ser Que tengan Menos minutos Pero Pero esto no significa Nada De todas formas Lo importante Para él Es que se siente bien Que está contento Con lo que hace Y entrena bien Y yo lo veo Lo veo disfrutando De lo que Bueno De cuando Cuando tiene que jugar Juega Y sobre todo Que lo más complicado Lo más difícil Cuando no juega Es siempre lo mismo Y eso para un entrenador Es 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 importante Pero Y hoy Bueno La pena es que Que se va Un poco tocado Y espero que no Que no Que no es Que no es mucho La lesión Hola mister Si Hola Javier Guiño De Castilla-La Mancha Televisión Me gustaría que valoraras Un poco La renovación de Cristiano Que parece que por fin Ya esta semana Cristiano se va a firmar Mañana pasado Contento Contento Porque él Lo que tiene que hacer Es acabar Acabar su Su carrera aquí Es que Cristiano es Es único Es una Lo que Lo que está Lo que ha hecho Lo que está haciendo Lo que es Es único Entonces Como es su sueño De terminar De terminar su carrera Aquí Yo creo que Contento Ahora De Que pueda renovar Y Y acabar con esta Camiseta blanca Como Como lo hice Yo Hace mucho tiempo Hacer las últimas Dos preguntas En francés Salud Buenos días Me dedicarme a la Equipe RMC Hace unas semanas Le había hecho Unas preguntas Sobre Varane Y me había respondido Que esperaba Que se impusiera Más En la zaga Sobre todo A nivel De actitud Viendo las ausencias De Ramos Y Pepe Digamos que Ahora mismo Era el jefe De la defensa Como puede valorar Sus dos partidos Con este rol Bueno Estoy muy contento De su continuidad De lo que está haciendo Y yo Evidentemente Analizo todos los partidos Siempre podemos mejorar Algo Y él lo ha hecho Él lo ha conseguido En cada partido Está un poco mejor Y Estoy muy contento Porque cada vez Se siente más confiado Tiene más confianza Y Estoy muy contento Por Por su trabajo Esto es lo que puedo decir Estoy muy contento Por él Y Y Hoy No solo él Sino todo el equipo En general No hemos recibido No hemos recibido Ningún gol Hemos mantenido La portería a cero Buenos días Antoine Simono Ertel Le Parisien Y Telefood Me gustaría Preguntarle sobre Karim Benzema Ayer nos dijo Que tenía unas pequeñas Molestias Pero sin embargo No ha habido Ningún comunicado oficial ¿Qué nos puede decir? Bueno Si es cierto Que no ha habido Ningún comunicado Médico Porque lo que hay que hacer Siempre es esperar 24-48 horas Y mañana Pasar a unas pruebas Más exhaustivas Para saber Exactamente Qué es lo que tiene Y lo que yo sabía Es que tenía Una pequeña inflamación Entonces había que esperar A que esa inflamación Bajara Para poder hacerle Las pruebas médicas Y Estaba un poco cargado Tenía una pequeña contractura En la zona trasera Y espero que dentro Dentro de unos días Esté todo bien Gracias Admitiste que Bale Estaba un poco triste Por la salida de Benítez Hoy Hoy Bale ¿Qué dije eso? Te preguntamos Por si estaba triste Muchas gracias Por la presidencia En primer lugar Ahora acepté En el espíritu Por la cual En el espíritu Puro